Ánimo mi viejo, esta noche frente a las cámaras de mi compa observando el refuego en vivo en mi compa Y esto que se llama compadieblo Y esto es el pato y la gansa mi compa En morro fuite y pelo se anduve entre los cerros Mi planeta no ajustaba ni a paz No quería andar de pelo ni tampoco era un genio Pero si quería un poquito más Ahí comenzó lo bueno y mi compadre fue el bueno A la taza y comencé a congelar Él conocía el terreno y ahí comenzó lo bueno Rápido la cosa empezó a cambiar Todo iba a color de rosa Hasta que le matan a su esposa Se puso gruesa la cosa Adiós en la cuerda floja Como dijo el pato y la gansa Un hombre vengo a la persona Y así es la cosa Hay para que sepan de esta vida peligrosa Ahí comenzó el refuego y empezamos primero Rápido el terreno empezó a limpiar Los cargadores cielos Juntería de promedio Eso que se enseñan solo a tirar Hijos los miran al cielo Su madre por supuesto Nosotros ya nos vamos a cuidar Casi terminó la historia De la vida peligrosa Se puso gruesa la cosa Ya no era color de rosa Como dijo el pato y la gansa Un hombre vengo a la persona Así es la cosa Hay para que sepan de esta vida peligrosa Ánimo compañero Así suena el refuego mi viejo